Desde la clínica del Pilar compartimos este material y el diálogo es con el doctor Daniel Gundnicki. No, no significan lo mismo, si bien corresponden a una misma entidad, no son lo mismo. Climaterio es una serie de síntomas que corresponden a una etapa que se puede presentar antes o después de la menopausia. La menopausia, nada más que en términos genéricos, sería el cumpleaños, o sea, 12 meses después de haber tenido la última regla. En cambio, el climaterio corresponde a una serie de síntomas y signos por los cuales muchas veces acuden a nuestro consultorio, que son los populares sofocos, que son los que las traen a la consulta, la imposibilidad de dormir, los trastornos de sueño, depresión, llanto fácil, la pérdida de la líbido, son las manifestaciones más frecuentes. No obstante, detrás de ello hay una serie de cuestiones que nosotros tenemos que tener en cuenta, sobre todo al tratar a este tipo de pacientes. ¿Por qué? Porque incluye la posibilidad de indicar una terapia de reemplazo hormonal que pueda mejorar quizás estos síntomas y hasta inclusive prevenir los otros, digamos. ¿La mujer queda desprotegida luego de la menopausia? No, en realidad se ve afectada por una especie de tormenta pasajera. Esto es hasta que el organismo se habitúe al cambio hormonal. ¿La mujer consulta por la menopausia o generalmente lo transita solo ese periodo? No, consultan por lo que yo había repetido que eran los síntomas del climaterio. Cabe aclarar que esto se puede presentar a veces un par de años antes de que se presente en forma definitiva la menopausia. ¿Algo más que quiere agregar a manera de síntesis de esta nota o un mensaje para la televidente? Sí, que es importante sobre todo tener en cuenta esto de qué es lo que protegemos. Generalmente consultan por estos síntomas, pero como decía, lo debajo del iceberg es esto importante de tratar lo que es el metabolismo del hueso, el metabolismo hidrocarbonado, los lípidos y sobre todo ver con qué la podemos tratar porque no se puede tratar cualquier cosa. Es decir, sería interesante después hablar en algún momento de lo que es la terapia de reemplazo hormonal y esto no se hace a cualquiera ni de cualquier forma. Uno tiene que tener en cuenta muchas cosas, sobre todo la posibilidad o el jugar con ciertos factores como el riesgo de cáncer de mama, el cáncer de colon, otras entidades como los problemas cardiovasculares, la diabetes, etc.